Y ahora nos vamos a más información que se está generando en el área de Misco. Pablo Morales nos da a conocer un camión con desperfectos mecánicos en el kilómetro 21, Heidi, de esta ruta interamericana, de esta carretera interamericana que va con dirección hacia San Lucas, Heidi. Recordemos que este punto es de mucho acceso, de mucha movilización en el sector, la carretera interamericana. Aquí estamos viendo este vehículo que transporta, según se ve, algún material inflamable. Es como una pipa, ¿no? Con desperfectos mecánicos. El incidente es en el kilómetro 21 de esta ruta interamericana. Hacia San Lucas, es decir, va hacia el occidente. Este camión se queda varado con desperfectos mecánicos en el kilómetro 21. No es que no afecte porque definitivamente está obstruyendo una vía, pero no es de los carriles que van hacia la ciudad capital, que vienen hacia la ciudad capital, sino que es que va hacia el occidente. Ya estarán las autoridades tanto de Provial como de la Municipalidad de Tránsito estar ordenando en este momento el tránsito, también la coordinación para que una grúa, si es que ya no arranca este vehículo, una grúa lo pueda retirar de la vía. Estamos viendo que si tiene las luces encendidas, está un cono allí colocado, así que sí cumple con la normativa que pide que a la hora de quedarse un obrado encienda sus luces de emergencia, al igual colocar un cono rojo en la parte trasera para anunciar que el vehículo está parado. ¡Suscríbete al canal!